Campana de Dolores El esquilón San José, mejor conocido como Campana de Dolores, es la campana que, según la tradición, se tocó en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en la localidad de Dolores, Guanajuato, México, hoy municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, llamando a la población a rebelarse en contra de las autoridades del Virreinato de Nueva España. La arenga fue hecha por el cura párroco Miguel Hidalgo y Costilla, junto con Ignacio Allende y Juan Aldama. Este hecho histórico es conocido como el Grito de Dolores. Cada 15 de septiembre, el presidente de la República de México toca la campana conmemorando ese llamado. Hoy está ubicada sobre el balcón central del Palacio Nacional, en la Ciudad de México. Salvo, ya. Gracias. Salvo, ya. Gracias. Zona 146 Preescolar Narciso Mendoza Fuerte el aplauso para estos pequeñines por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video